¡Basta! Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que viene contigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Tengo la poema de México y yo lejos Tengo la canción en nuestro atropecó en el santo Tengo las fotos en la cuenta de ellos Y cuando estuvimos por Venezuela No sé que te duermes y te vas a presentar Y mi corazón está colgando en tus manos